La Ciudad de Ventura ahora ofrece un programa de reciclaje de desperdicios de alimentos en apoyo de nuevos requisitos estatales. Si tiene un contenedor para la basura del jardín, ponga los desperdicios de alimentos en una bolsa, átela, y póngalos en el contenedor. Si no tiene un contenedor para la basura del jardín, espere las instrucciones del propietario de su vivienda. Aprenda más en cityofventura.ca.gov.es La Ciudad de Ventura